¡Suscríbete al canal! 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 No hace falta que salga la luna Pa' venir de acá mi canción Y hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarle mi amor No encontré las palabras necesarias Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo del corazón Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darte con suelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y aquí con tus besos un borro y dolor Ay Dios mío, yo no sé que tenga los ojos Pero puras mujeres lindas veo Qué bonito público es Y aquí con tus besos un borro y dolor Que venga borracho A decirte cosas para ese amor Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa labrito en uno No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Y vengo a cantar de mis versos de amor Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darte con suelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos Borro mi dolor Y así con tus besos ¡Abre las palmas! ¡Abre las de atrás! Es que te estoy esperando Es que te estoy esperando Con ansia de verte, de verte, de llegar Que pronto me pareces por entregar Que pronto me pareces por la paz Me rato con sonrisa, me alegra la vida Ya se ignoran, me callan son más bonitas A ver el champán, lo maraventío Todas mis cosas bonitas Me parecen tan bonitas Y conmigo no me estás Y el mundo verse mal Y la risa de que vive Y la cosa de gozar Es que te estoy esperando Con ansia de verte, de verte, de llegar Es que te estoy esperando Con ansia de verte, de verte, de llegar De pronto me pareces por entregar De pronto me pareces por la paz De pronto tu sonrisa, me alegra la vida Ya se ignoran, como vayan son más bonitas La, 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 laендora ¡Qué bonito! Si alguien está de cumpleaños, está celebrando su onomástico, si está celebrando cambio de pareja, ¿usted? Si quiere dedicar una canción nada más, mándenos un e-mail o un Twitter y nosotros inmediatamente le complacemos. O lo hacemos a la antigüita como más me gusta a mí. Anótenlo en un papelito o en una servilleta. No, 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 mejor anótenlo en un papelito de a 500, de a 1500 y me lo hacen llegar a mí. La siguiente canción se la voy a dedicar a todas aquellas mujeres malas, perversas, que nos hacen sufrir, nos hacen llorar, nos elevan al cielo y nos dejan caer. A la mujer que es tanto amé. Todo fue un cuento de mil y unas noches, todo un poema de amor y de amor. No se envidiaba hasta el mar que jugaba a esconderse y a las lunas, tanto bajar por las noches de luna. Era un andar por harinas doradas, eran los almas de amar al pataná, que de quererse jamás se cansaban. Tuvo en la arena su lecho de estima y su portecho un cielo estrellado. Y aunque fue día, una noche en verano, mi arrendida me engañaba. Todo fue engaño y falsas promesas. Todo mentira, queridas mentiras. Era solo un amor, igual fruta de mayo, que en otros casos también va a durar no mal. ¿Dónde estás ahora, mujer, quedando a mí? Tu risa pañalera, Seguí despiertándome. Si algo al mentirías, no olvido un dolor, ni razón dirías. Mientes, 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 eres mujer. Tanto ronar por las noches de luna, era un andar por harinas doradas, eran los almas de amor empapadas, que de quererse jamás se cansaban. A ver cómo dice. ¿Dónde estás ahora, que de quererse jamás se cansaban? Sigue despertándome, y al volver mi gran sonido no logre, mi razón dirías. Mientes, 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 mujer. Nosotros me gustan más. Muchas gracias. Gracias, amigos. Quiero contarles que no hace mucho, un año, un año y medio, hicimos un disco en vivo, Un disco que gracias a los medios, gracias a ustedes y gracias a Dios, este disco en poco tiempo logró oro, platino y vamos por el segundo platino. Para una historia de 48 años, imagínense ustedes tener ese reconocimiento, la verdad, estamos bendecidos por ustedes. Gracias por ser como son. Muchas gracias, de verdad, de verdad no tenemos con qué pagarle nada más que dándoles siempre el agradecimiento a la República Mexicana por este cariño que nos han brindado. Quiero leer esto porque está muy hermoso, dice, se lo voy a leer primero, dice, ¿Quién no se ha enamorado de su romanticismo y quién lo ha dicho a su pareja? Esta noche la paso contigo porque te quiero y hoy vengo hacia ti despacito porque quiero más de ti en esta cita y cantarte serenata sin luna porque eres pasión y vida. El esperado de regreso que tú deseabas aquí es porque un día te dije y volveré porque eres pasión y vida para que nunca me digas murió la flor porque esta noche es mi debut y despedida. Ese aplauso de nuestro amigo Juan Miguel para Eva. Gracias Juan, gracias, lindas, lindas letras. Le estaba contando de ese disco amigo y resulta que en ese material que vienen artistas invitados como una Susana Zabaleta, como un Coque Muñiz, como el trío Natalino de Chile y como Kika Edgar también, hay una canción que nos la diera un gran amigo, colega, hermano en la música, que estoy seguro que ustedes conocen muy bien, Fato. De gran maestro Fato, él nos dio una canción, una hermosa canción y que ya se está dando a conocer y esperamos que esta noche sea del agrado de todos ustedes. Para todos y cada uno de los enamorados de esta noche, cuando tú te vayas del maestro Fato. Claro que sea Dios, esta es una canción, una canción que habla de los amores, esos amores que se van, de los amores que se han ido, que se alejan, pero que siguen viviendo aquí en el corazón, en el pensamiento, en el recuerdo. Algo de la autoría de Fato, lo nuevo de Ángeles Negros, cuando tú, cuando tú, cuando tú, cuando tú te vayas. Ojalá que les guste con mucho cariño para este público bonito de Maravantío. Muchas gracias, buenas noches. Cuando tú te vayas, llévame contigo. Sin ti no soy nadie, yo me quedo ciego, pierdo los caminos. Cuando tú te vayas, llorame contigo. A pesar de eso, al final del viaje, viviré en tu olvido. Si me ves dañino, si alguien me lo ha dicho, si soy el elegido, va a vivir contigo, o moriré en mí. Y espero, Dios, que no maldigas este amor al recordarle. Espero, Dios, que tu corazón se vuelva un ruido de nostalgia donde pueda refugiarme. Y espero, Dios, que nunca tengas un motivo para odiarte, el mal de Dios. Si, mejor me arrago el corazón, a comer, tener el sangre y le guío, o engañarte. Nunca te me bañas, si no, o me iré contigo. Cuando tú te vayas, yo me iré contigo. Llevo, llevo en mi equipaje, solamente el alma solo, tu peregrino. Si me ves tranquilo, si alguien me lo ha dicho, si soy el elegido, va a vivir contigo. Y espero, Dios, que no maldigas este amor al recordarle. Espero, Dios, que tu corazón se vuelva un ruido de nostalgia donde pueda refugiarme. Y espero, Dios, que tu corazón se vuelva un ruido de nostalgia donde pueda refugiarme. Para odiarte, verdad, Dios, mejor me arrago el corazón, a cometer el sacrilegio, de engañarte. Nunca te me vayas O me iré contigo No No Que bonito Le queremos decir que están llegando muchos e-mail E-mail y Twitter Así es que si usted quiere saludar a su esposa, a su esposo A su novia, a su novio, al Sancho Al patas negras, como le decimos en Chile Puede hacerlo Por aquí va a andar el hijo de Enrique Bermúdez, que está allá El peloncito igual Así que usted pásenle el Twitter, el e-mail Vamos a saludar, dice Por favor, ángeles negros, saludos para Aldo González Mauricio Maya Leonardo Maya Rosa Bautista Y Meli Agaillán Profesor Juan y Miguel Santillán Dice María Paulina Santillán Licenciado Alejandro Martínez Ruiz Y también un saludo muy cordial para Paul McCartney También dice Juan Núñez Nuestro amigo taxista que nos anduvo trayendo hoy día Que es más lento que una tortuga embarazada Así que le mandamos un saludo a nuestro amigo Juan Núñez Que anda por ahí con su familia De verdad estamos contentos, queridos amigos De estar con ustedes, como decía nuestro director Ustedes nos han regalado todo Y nos han mantenido 42 años Acá en los escenarios Pero hay gente muy joven Como es el caso De nuestro amigo Dice Mi nombre es Enrique Manuel Perfecto García Y Liz Berger Soy admirador Tengo apenas 20 años Y soy admirador de Los Ángeles Negros Y algún día Algún día dice Estaré ahí Sacando a Johnny ¿Cómo que sacando a Johnny? Al lado mío Y esta canción es la que le gusta a nuestro amigo Para ti, Juan Manuel Del maestro argentino Chico Navarro De Jut Y despedida Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar Ciertas miradas Solo hay un invitado de ocasión Y no pretendo figurar En tu programa Solo Como no fue siempre en tu vida Una noche de debús Y despedida Voy a contar La historia de un cantante Entre el público vio A la que fue su amante Y le cantó Sin que nadie supiera Su propia recepción Su larga espera Debo aclarar Que no es una vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Ya me olvidé De ese cariño falso Que hoy me vine a pagar Con un aplauso Con un aplauso Y me despedida ¿Dónde estás? Que soy el eco nada más De tu conciencia Soy Con un plato que se activa Una noche de debús Y despedida Soy Con un plato que se activa Una noche de debús Y Ese aplauso para ustedes Y despedida Que nunca me sentaba Que nunca me sentaba Que nunca me sentaba ¡Wow! Sigue llegando Saludos dice Por favor ángeles negros Un saludo para Gilberto Marín Que dicen que lo ama mucho su familia Yo leo lo que me mandan Saludo para la familia Marín Tengo otro saludo, dice Bienvenidos a Marabatío Saludo para la profesora Juana Batista Y a toda su familia Pérez Batista Que se encuentran en los Estados Unidos Americanos Claro que sí, un saludo desde aquí Lo están grabando Así es que le va a llegar este saludo Y que levanten la mano Los que van a dormir calientitos esta noche Aquellos que vinieron con su pareja O que van a conocer a su pareja aquí, como aquí Hombre, mujer Mujer, hombre Hombre, hombre, hombre Para los que van a dormir calientitos Esta noche la paso contigo Mañana me iré Amor Mi amor Mi triste estaré Mi amor La paso contigo Mañana me iré Amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor La paso contigo Mi amor Mi corazón Me interrogaré Mi amor Con el corazón Todo mi ser Con el que posicion Te pensaré Tú me darás todo tu amor Mañana me iré Amor mío La paso contigo Un aplauso bonito para ustedes ¡Qué lindo público! Esta noche queremos verlos a todos contentos Queremos que apapachen a la pareja Queremos que nos pidan canciones Porque esta noche Ángeles Negros es de todos y cada uno de ustedes Gracias Maravilló Esta noche Ángeles Negros es de Maravilló Tu mañana me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Contigo Esta noche Muchas gracias Este es el público romántico de México Maravilló Abre esas palmas Ese es mi México Quiero decirle que este show se está filmando Así es que yo le aviso por dos cosas Porque va a salir en YouTube Posiblemente también se incluya en el próximo disco que ya estamos preparando Y se los decimos de buena onda Porque no vaya a ser cosa que usted haya venido con la otra o con el otro Y junto a las cámaras pequeñas que están ahí a día lo enfoque y le digan Y lo pille por si acaso Miren ahí tenemos el dron también que anda vigilando Se coja mucho, mucho cuidado Dice esto Pido un fuerte aplauso para esos mexicanos que están en los Ángeles Negros Y por supuesto De estos tres chilenos Te amamos a México Muchas gracias Esta palabra enciérrese cariño Renacerá Renacerá Esta ha sido una hora para nosotros Agradecerá a la gente con este bonito público romántico Muchas gracias Nosotros ya nos vamos Ya nos vamos Que nos vamos muy contentos Gracias público bonito Público enamorado Gracias Maravacío Hasta la vista Ojalá que nos veamos pronto Sus amigos que sienten los ángeles Muchas gracias Hasta la vista Hasta la vista Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos ¿Qué bonito mujeres lo vemos No nos vamos ¡Golta! 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 Este apoyo de verdad Estamos muy agradecidos De la república mexicana De ustedes amigos Tres palabras Oye la confesión De mi sequeó Nace en un corazón Que está diciendo ¡Golta! Con tus tres palabras Te diré todas mis cosas Cosas del corazón Que son preciosas Dame tus manos Y te voy a confiar Las ansias mías Son mis palabras Solamente mis angustias Esas palabras son Como mis angustias Queridos amigos Solamente tres palabras Muchas gracias Marabatillo Son mis palabras Son mis palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son Dios amén Salmo Son mis palabras ¡Cómo me gustas! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Pinto la ciudad de mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigue sin rumbo A tantos pintores y retores Aunque la Virgen sea blanca Píntame angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negros Pintor Pintor Con amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sabes que También Los quiere Dios Siempre que pintas iglesias Pintas angelitos negros Pero nunca me gustas ver De pintas angelitos negros Que van ¡Viva! 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 El pincel extranjero ¡Viva! 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 Con amor Porque Desprecia su Si sabes que en el cielo también los tiene Dios Siempre que pintas iglesias, pintas ángelitos reyos Pero nunca te acordaste Querida gente de Maramadío Ha sido un honor para los ángeles negros estar actuando esta noche para ustedes Nos vamos contentos y agradecidos Muchas gracias, gracias por ese cariño Dios los bendiga a cada uno de ustedes, esperamos volver a verlos pronto Muchas gracias Un abrazo a cada uno de ustedes de los ángeles negros De pintar un ángel negro Grito, grito, grito El grito de las mujeres Muchas gracias Buenas noches Que ha gustado el público de la misma Muchas gracias de la vista Todos somos todos amigos de siempre Los ángeles, los ángeles juegan el pie Nos escuchan bien, nosotros somos los ángeles Que bonita noche Ojalá nos vemos pronto Adiós ¿Qué creen amigos? Queremos pedir un favorzote muy grande Nos regalan una foto para el Face ¿Vale? ¿Se puede? Queremos subirla a nuestras páginas Queremos que todos separen y hagan un saludito ¿Dónde está nuestro Florma y el Julio Bagnara? Queremos que todos salgan en la foto Y griten todos fuerte para que salgan en la foto también ¡Vamos! ¡Esos gritos! ¡Qué bonito! ¡El grito de las mujeres! Muchas gracias Bueno, y como un regalo especial para todas las mujeres lindas Que ya vamos a festejarlas el 10 de mayo Pero desde ahorita Queremos verlos a todos de este lado ¿Se puede? ¿Se vale? Quien quiera sacarse una fotito Que quieran un recuerdito Con mucho cariño Mujeres y hombres se vale de todo Muchas gracias, ¿eh? Qué amables Que la pasen bonito Muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 Gracias.